Para conseguir este logro o trofeo lo primero que nos hace falta es tener petardos y al menos un cóctel molotov, después tenemos que buscar alguna zona del mapa en el que encontremos una barrera con pinchos como la que vais a ver a continuación. Una vez aquí tendremos que atraer por lo menos a un zombi a la barricada, después le prendemos fuego con un cóctel molotov y finalmente le damos una patada para hacer que se claven los pinchos. ¡Oh! ¡Suscríbete!